Solamente necesitas un bowl. Estas galletas te van a encantar, son muy fáciles de hacer y llevan pocos ingredientes. Mirá. Vamos a empezar a hacer estas galletitas acá dentro de este bowl que es muy fácil de hacer esta receta. Pocos ingredientes. Como ves, lo que está acá arriba es... Vamos a empezar mezclando. Tengo un poco de aceite. Acordate que todos los ingredientes siempre están al final del video, así que mirá el paso a paso. Que después al final tenés la receta por escrito, así que no tengas ningún problema. Vamos a poner un poco de azúcar y simplemente con una cuchara vamos a integrar esto. Esta parte es totalmente opcional. Yo le voy a poner un poco de ralladura de limón. Podrías poner ralladura de naranja, un poco de extracto de vainilla, lo que vos quieras. Acá adentro, para saborizar un poco la masa. A mí me encanta cómo queda el limón con esta receta. Está bueno ponerlo acá al principio, el limón con la materia grasa, porque se infusiona mucho mejor y se siente más el sabor. Mientras tanto anda precalentando un horno a 180 grados. Bien, ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Por acá tengo alga integral, un poco de almidón de maíz y una pizca de sal. El almidón de maíz es para darle una textura un poco más delicada de las galletitas. Si querés podés omitirlo y usar toda la acné integral tranquilamente, no hay problema. Esto obviamente vamos a tener que añadir un poco de líquido porque no va a ser suficiente para hidratar toda la masa. Pero primero lo intelemos muy bien, así se distribuye bien el azúcar. Y ahora voy a añadir agua, simplemente eso. Podrías poner si querés jugo de naranja, leche vegetal, lo que vos quieras. Un líquido que hidrate y nos ayude a formar la masa. Bien, como veis que tiene que quedar esta masa así, súper linda, no lleva a nada complicado. Como ves, con un poco de azúcar, harina, ya tenemos lista esta masa de galletas. Ahora lo que voy a hacer, va a ser dividir esta masa más o menos en dos. Separo esta mitad y acá vamos a poner un poco de cacao amargo. Y ahora un trabajito que es ir intentando a mano esto. Amasando, amasando para que se disuelva bien el cacao. Chocolate y limón queda muy, muy bien. En el caso de que la masa te quede un poco más seca que la otra, simplemente ponen un chorrito de agua y ya estaría. Fíjate, tiene que quedar así, bien integrada esta masa. Y ahora lo que voy a hacer, voy a tomar porciones. Fíjense las masas como quedan las dos bien diferentes. Voy a tomar porciones e ir haciendo bolitas de cada masa. Bien, por acá tengo un cortante que simplemente lo voy a usar de forma, como un molde para las galletitas. Fíjense acá me quedaron todos los bollitos de masa bien diferentes. Y lo que voy a hacer yo, acá tengo. Podés hacer dos cosas, si no tenés un cortante no importa. Pero podés simplemente juntarlas así, aplastarlas y formar la galletita. Yo como para que tenga una forma un poco más prolija, voy a poner las dos bolitas de masa. Y voy a ir haciendo fuerza para que se vaya como aplastando y formando, podés ayudarte con una cuchara si querés. Y ahí simplemente quitás el molde. Le teníamos un poco de harina antes para que no se pegue tanto. Pero ahí más o menos te queda la galletita. Le voy a poner un poco de harina así no se pega el molde. Bien, agarrás una placa de horno, ponés un poco de aceite y vas acomodando las galletas acá adentro. Bueno, voy a seguir haciendo el resto de las galletas. Las llevo al horno 180 grados más o menos, como te dije, unos 15, unos 20 minutos. Hasta que estén bien doraditas y te muestro cómo salen del horno porque van a estar buenísimas. Bueno, acá salieron las galletas del horno. Están buenísimas, fíjense la pinta que tienen. Son muy fáciles. Obviamente yo las hice con este molde así, pero tranquilamente podés hacerlas de cualquier otra forma. Hay gente que por ahí lo que hace es estira la masa y junta las dos masas. Pero de esa forma por ahí te quedan mitad de vainilla, mitad de chocolate. Y después las del medio sí te quedan así como marmoladas. Por eso preferí hacerlas de esta forma. Están buenísimas, son muy fáciles de hacer. Así que vamos a probar unas. Fíjense que están súper crocantes. Se escuchan acá. Muy crocantes. Así que vamos a probar. Muy, muy ricas. El gusto del limón. Increíble. Recomiendo muy fuerte que le pongan limón o ralladura de naranja. Queda muy bien con el chocolate también. Son excelentes. Para algún mate, para desayunar, para merendar, para compartir. Esta receta está buenísima. Son un 10. Quedan así lindas. Si no sabes si te gustan las galletitas de chocolate o de vainilla. Esta alternativa está genial. Así que te invito que la hagas. Porque la verdad que está buenísima. Acordate como siempre, si te gustó esta receta, dejale un me gusta. También un comentario. Cómo salió esa receta en casa, si es que la hiciste. Y acuérdate también de compartir este video que siempre me ayuda muchísimo que la hagas. Al igual que también te suscribas acá a mi canal de YouTube si es que no la hiciste anteriormente. Y te dejo más recetas de galletitas que tenemos un montón. Mirá, ¿no acordé? Galletitas tipo Oreo, pero saludables. Están excelentes. Acá tenés la receta para que la vayas a ver. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau, chau.